¡Oh! ¡Sam, Sam, Sam! ¿Quieres compartir este helado de mejores amigos? ¡Basta aquí! Oye, Frank, con todo esto que tienes, ya podrías haber inventado algo. ¿No has pensado nunca en hacerlo? ¡Eso es lo que hago! ¡Oh! ¡Yo también, loco! Solo mirad esto. El plato camisa. Acabo de inventarlo. ¿Un rastreador de tornados con cubierta? ¿Cómo lo tuviste? Papá tiene sus modos, desfalcos, fraudes. Corrupción, espionaje. A veces solo se sacan y escuchan. ¡Oh! ¡Te puedo romper! ¡Oh, no! Estas cuerdas en este plomo se están agropeando. ¡Nos vemos luego! ¡Quédate aquí! ¡Yo te salvo, Sam, Sam! ¡Yo te salvo!